Agua Santa Socaña Navarro, ex primera dama de la nación, regresó al país procedente de España, esta vez por una razón estrictamente familiar. En su estadía en el país, la señora Agua Socañas decidió adoptar a cuatro niños hondureños, mismos que en su momento no pasaban por el mejor momento y las mejores condiciones de vida. Siendo esposa del expresidente Ricardo Maduro entre 2002 y 2006, Agua Socañas realizó el trámite bajo todos los aspectos legales y parámetros establecidos. De los cuatro menores hondureños, vengo para intentar concluir la adopción de mi hijo mayor que fue realizada en Córdoba, Argentina, y que luego, cuando ya mi hijo tenía 21 años, para no requerir la autorización de la familia y cuando fue presentada ante la Corte Hondureña, nos encontramos con la sorpresa de que el magistrado de ese momento nos pedía la autorización de la familia, reveló la ex primera dama. Nacida en Madrid en 1963, Agua Santa Socaña, Navarro. Es recordada en Honduras por su proyección social, especialmente con los más desprotegidos. Mientras era primera dama, solía ser vista recogiendo menores en las calles de San Pedro Sula y la capital Tegucigalpa para ayudarles. Ocaña se educó en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció como diplomática en la carrera de Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Agua Socaña es la única mujer española en ser primera dama de un país extranjero. La boda se llevó a cabo en octubre de 2012 en la Embajada de España en Tegucigalpa como resultado de su matrimonio. Agua Santa Socaña adquirió la doble nacionalidad española hondureña y se convirtió en la primera dama de la nación acompañando a su esposo durante su mandato presidencial. Creó un programa llamado Cero Niños en las Calles, que tenía como objetivo eliminar la presencia de menores de edad trabajando en las calles de Honduras. Agua Socaña se convirtió en una incansable defensora de los derechos de la infancia. Ha mostrado su compromiso adoptando a niños subhérfanos. Después de dejar de ser primera dama el 27 de enero de 2006, decidió residir y trabajar en Nicaragua. En este país se dedica a trabajar con niños en situación de desamparo y años después se radicó en Argentina junto a sus hijos. Agua Socaña en las calles de San Pedro Sula y Tegucigalpa ayudando a niños en condición de calle. Quedó marcada en gran parte de la población hondureña. Agua Socaña se mostró sonriente en su arribo a Honduras. En la capital, Agua Socaña fue abortada por periodistas, a los que atendió amablemente. El recuerdo de Ocaña en Honduras se refleja en las redes sociales, con los comentarios dejados por internautas sobre la noticia de su arribo al país. La proyección social de Ocaña con la niñez hondureña no ha tenido comparación y ha dejado en claro que volvería a ser eso y más. Agua Socaña dejó el país hace 17 años, pero durante ese tiempo ha tenido palabras para el país y su población ante medios de comunicación.